Música Mis amigos de Te Vemos hemos llegado a la secuencia que más nos encanta aquí en el programa. La secuencia Ayúdanos a Ayudar. Esta secuencia nos permite llevar ayuda social a algunas personas que más lo necesitan. Algunas semanas atrás nosotros hemos hecho ya esta secuencia en un partido entre los eternos rivales. El Sport Boys contra el Sport Progreso. Hemos llevado ayuda social a una ceñito que realmente lo necesitaba. En esta ocasión también uno de nuestros auspiciadores se suma a este gran reto y de verdad queremos agradecer a este auspiciador. Agua Linda, la mejor agua de tocache, se suma a este gran reto y nos ha regalado una canasta llena de víveres para poder entregarle a una mamita que realmente lo necesita. Así que acompáñenos, vámonos a buscar la canasta, a buscar a la mamita, a quien le vamos a entregar. ¡Suscríbete al canal! Bien Miguel, muchísimas gracias, de verdad, en nombre del programa te agradecemos este gran gesto que tienes el día de hoy. No con el programa, por supuesto, porque nuestro programa se ha caracterizado desde hace mucho tiempo de llevar ayuda social. Y a veces con el tiempo, se nos va el tiempo y se nos ha pasado. El sábado pasado nosotros queríamos hacer presente este regalo que tú nos haces para una persona necesitada. Miguel, de verdad, en nombre del programa te agradecemos muchísimo a la gerencia de Agua Linda. Gracias a ti por la oportunidad y nosotros estamos prestos. Cualquier apoyo por parte de que tú nos ayudes, lo vamos a hacer con mucho gusto. Claro Miguel, no hay nada más hermoso, de verdad, y te lo digo con experiencia, no hay nada más hermoso en este mundo que ver sonreír a esas personas que tanto lo necesitan. Nosotros tenemos ya 14 años en el programa y durante los 14 años hemos hecho bastante ayuda social, muchísima ayuda social para el Día de la Madre. Incluso hemos regalado, hemos construido una casita con ayuda, obviamente, de nuestros auspiciadores a una mamita que me acuerdo por ahí, por el sector Almendras, no tenía cómo vivir, vivía en condiciones realmente terribles. Y nada más hermoso llegar a tu casa y de verdad echarte en tu cama y decir, qué bonito, he visto sonreír a esa señora que tanto lo ha necesitado. Claro, y ese es bueno, satisfactorio, porque le fortalece a uno como ser humano. Y qué bueno, amigo, que tú también pienses de esa manera. Y Agua Linda piensa de esa manera también, ayudar siempre al prójimo. ¿Cómo nace esta idea de hacer un producto de calidad, de calidad, de altísima calidad, como en las grandes ciudades, en Tocache? Mira, en realidad por una necesidad propia, ¿no? Bueno, yo había un tiempo que vivía fuera de Tocache. ¿Cómo? ¿Cómo sin necesidad propia? A ver, cuéntanos un poquito. Porque para llamar al servicio de agua, le llamaba un día, venían a los dos días, tres días, a veces no venía, entonces yo tenía que... Por el, digamos, el mal servicio que se estaba dando de repente en algunas, ¿no? Porque hay otros también que seguramente se esmeran mucho, como tú, que te estás esmerando en dar un buen servicio a Tocache. Claro, sí, o sea, me refería a eso, ¿no? Y sobre todo también por el tipo de agua, porque yo tengo una pequeña enfermedad en el estómago, entonces tomar cualquier tipo de agua un poco que me afecta. Entonces, a necesidad de eso también, que decidí hacer esta empresa. Es una empresa que ya lo tengo, lo tuve estudiado hace tres años atrás y ya lo hice realidad, pues, ¿no? Porque ya me decidí, junto con mi esposa, decidimos invertir y estamos tratando de hacer algo distinto. Porque todos en Tocache te ofrecen agua zonizada, purificada, osmosis, UV, pero nadie te ofrece alcalina. Entonces, nosotros queríamos buscar algo distinto, diferente, un valor agregado para que la gente de Tocache se sienta satisfecha por este tipo de producto que estamos vendiendo. ¿Cuál es el valor agregado exactamente, o sea, el producto que te hace diferenciarte de los demás? Mira, el valor agregado en sí es el alcalino. O sea, normalmente, cuando hacen el filtrado, el agua normalmente pierde todos los aditivos naturales que debe tener. Entonces, al momento de hacer alcalinado, nosotros le devolvemos, como por decir, el potasio, el calcio, el magnesio, que debe tener el agua alcalina. Entonces, le devolvemos por un sistema netamente natural y de esa manera sale alcalino y es muy beneficioso para el pueblo. Pero hemos visto algunas novedades que se están viniendo y que se vienen más novedades, ¿no? Por ejemplo, los bidones de color lila, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué beneficios tiene esto y cuánto es mejor para el cuidado de la salud? Mira, el material de estos bidones son PET. ¿Qué es lo que significa PET en largot popular, para que puedan entenderlo? Mira, sí, popular. Es un material menos contaminante porque el plástico es más contaminante. Mejor dicho, tiene más petróleo, más plomo. Y en nosotros el material PET es menos contaminante. Aparte que es resistente, es bien duradero, conserva la calidad del agua. Y estamos recomendando a las personas que utilicen PET que dejen de utilizar ya los plásticos, los policarbonatos y todo eso. Es un material inocuo el PET. Que no es muy bueno para la salud. Claro, esto es un poco mejor, ¿no? Si comparamos al plástico, polietileno, este es un poco mejor. Bien, amigos, ahora sí hemos llegado hasta la avenida Santa Rosa. Santa Rosa, cuadra 6. Es aquí, hemos ingresado a un pasaje. Y vemos a una familia en condiciones realmente bastante, bastante humildes y que necesitan de nuestro apoyo. Miguel, has visto que hemos hecho el recorrido. Sí, sí, hemos estado buscando y yo creo que acá es el indicado, ¿no? Algunos dicen, no, se van y regalan. No es fácil, pero es bueno hacer de nuestra parte, ¿no? Para aprender y conocer más también. Gracias, de verdad, Agua Linda. Vamos, Miguel. Ahí hemos encontrado a una familia que vive, miren como ustedes pueden apreciar, las condiciones en las que vive son realmente bastante, de bastante necesidad. Nos encontramos acá con el... ¿Cuál es tu nombre? Con el señor Víctor Leca Usquiano. ¿Cómo estás, Zenito? Buenas tardes. Más o menos, buenas tardes. Bien, nosotros aquí en el programa Te Vemos, tenemos una secuencia que damos ayuda social a las personas que necesitan. Les hago entrega con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y que les sirva de algo. Más adelante tal vez podemos ayudar en algo más. Y que esto, bueno, sea como un ejemplo para el resto de Tocachinos, para poder nosotros ayudar a nuestro prójimo. A ver, lo escucharon. O sea, no es la primera canasta. Vamos a tener muchísimas canastas. Esta es una de las primeras canastas. Doy gracias a Dios por dar los esfuerzos a ustedes. Gracias, gracias a ustedes, de verdad. Y como les repito a ustedes televidentes, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, ayúdennos a ayudar en esta secuencia que tanto nos encanta. Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias a ti por la oportunidad. Yo agradecido y, como te digo, de acá para adelante, mucho más.